El perrito que canta con la armonica, vamos a cantar, morgan, vamos a cantar la vez, por tu maldito amor. Canta, 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 otra vez, otra vez. Canta, 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 can El perrito canta, canta. Morgan, el perrito y sus perros del norte. El perrito y sus perros del norte. Ya, con esto se desfile el motrán.